En puño está en micrófono despierta, empezáis a daros cuenta Bambas coge un ritmo y lo revienta, tú solo intentas Podéis largaros con el rabo entre las piernas, esta es mi oferta Algunos con críticas a mí se ostentan, después de luto no esperaba mi vuelta Y aquí estoy junto a Luis Quinistal, con esta suelta Otros procuran acercarse al sol que más calienta Tú hablas de drogas, historias que inventas No eres tan duro como algunos se piensan Luego pierdes el culo por hincharte de mierda No, tú no compones, tú te pones de fiesta A los de tu calaña este tipo detesta Coge esta muestra y llévate a esa cerda No vale más que un polo mamando lo demuestra Anda poniendo el poño por ahí y no respeta Esto es la vida, perra, chucho, expliques la secta Como forma de vida golpear es mi respuesta Tú te puedes ir a contar chistes a la sexta Eres un comediante que no representa La gente en tus conciertos parece que esté muerta Es que ya ni tu novia se cree lo que cuentas Yo con este sonido todo quiero infectar Mi jerga es un labrido de letras directas Me verás en mi ciudad donde mis primos encestan Esto es real, respeto a los que por mí apuestan Tengo un objetivo, una razón Presta atención, soy lo que escribo amigo y tú apestas Comparar no sería comparar, no marquivestas Eres de los que corren después de buscar gresca Aparentar y en realidad solo eres un mierda Chuchos click, comparables, parables, te lo encuentran Si entras no hay salida, chuchos click, secta por vida Rima prohibida, la deriva, las lumis aquí cohibidas Iban de divas y les cayó la mierda encima Loic iban, tienen un plan, las dudas se disipan Se disparan las pistolas, tiros al aire, comienza el baile Ninguna palabra en balde La clica hasta que arde, no la calma el verde Ya muerde, cada alma pide sangre El hambre ligado al pobre, primo en la batalla, cúbreme Mi cuaderno es biblia, se amplía cada día Es mi guía, mi forma, mi manía Por aquí al ano da la venia Tinta materia prima 82 la quinta, el grupo es pintas Agrupa y pinta, la mente revienta Contra el viento no se rema, se espera fumando rama Nunca frena el huracán, las fuerzas no se agotan Por goteo caen rapeos En la calle trucos nuevos, con dos huevos Mi secta adicta grita, hijoputa Otra etapa, dar la chapa, este escapa No hay relax, las trampas, esquívalas Balas perdidas, gente suicida Mente torcida, guarda la intriga Yo con este niga, jugando en otra liga, amigo Ya habrá tiempo para el respiro De frío a cálido el abrigo Busca un testigo, dale un castigo Dejadnos vivir tranquilos La calle mueve kilos La transa en alza, escasea el bien en la balanza Que se joda la policía rancia Amenaza en calabozo, su tortura nuestro gozo La cordura está en el pozo Hondo, me hundo, te fundo Lo sabe todo el mundo, es lógico en el fondo Norte es potente, auténtica patente, mi gente Al borde del abismo, todo es lo mismo Discrepo, cada mierda es un reto Un retrato, ni instala el aparato Doy mi vida por tres gatos Los demás buscan contratos Basta fama, follada en cama Ojalá tengáis drama ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!